¿Habéis visto qué pasa de tren? ¡Súper antiguo! ¡Oye, qué guapo! ¡Ay, madre mía! ¿Por dónde va el tren? Patatas siempre ha sido mi favorito En la calle, vamos muy rápido ¿Dónde va? ¡Buenos días de Vlogmas! Dominguito por la mañana, bien tempranito Bien tempranito Porque en mi casa, a las 7 de la mañana Ya hace madruga, ¿verdad, cariño? ¿Eh? A las 7 de la mañana ¡Papá! Esto es como una rave continua Oye, Óscar, escúchame una cosa ¿Dónde vamos? ¡A la Navidad! ¡Ay, qué guachi! ¡Al tren de Navidad! ¡Al tren de Navidad! ¡Qué ganas, ¿verdad? ¡Ay, qué guay! Pues eso, vamos al tren de la Navidad ¿A ti te gustan los trenes? ¿Eh? ¡Quiero chupar cámara! ¿Cómo se va el tren de la Navidad? Pues hay que ir... De Navidad ¡Chicos! ¿Estáis preparados para el mejor tren del mundo? ¡Sí! ¿Sabéis quién se ha apuntado también? Mi madre y mi hermana Luego vamos a comer en casa de mi hermana Así que han dejado a los chicos Y nos vamos también al tren de la Navidad A ver qué tal Sale de Príncipe Pío Pero bueno, como sale a las 10 de la mañana Bueno, hay varios pases, ¿vale? Nosotros hemos cogido el de domingo a las 10 de la mañana Y como sale a las 10 de la mañana La verdad es que hemos aparcado súper bien Y hemos venido, no hemos tardado nada en venir Así que súper bien Está hasta el día 5 de enero El día 5 de enero es el especial de la Navidad Porque claro Tienen los reyes a bordo Ahora mismo hay pajes Y hay animación En el tren Hace... Eh... Príncipe Pío Pitis O sea, el... El trayecto es súper chulo Y además Eh... Pues eso, hay animación para los niños Hay actividades y cosas y tal La verdad es que ellos yo creo que van a alucinar Están en el momento ahí de alucinar y tal Y además también te entra luego Una entrada para visitar el Museo del Ferrocarril Ya sabéis Que nosotros Somos adeptos incondicionales al Museo del Ferrocarril Que nos encanta ¡Vamos chicos! Mira el otro, mira el otro Emocionado ¡Vamos! ¡A esto! ¡Al tren de la Navidad! ¡Hola! 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 ¡Mira, mira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerra Oscar! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Saluda, saluda! ¡Hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Hanico país! habéis visto que pasa de tres super antiguos ponía que era antiguo 1920 o por ahí, 1920 ponía que era antiguo pero es que mola un montón están emocionados eh, mira y eso que no sabe que luego va a pasar la animación por aquí iban a pasar los pajes y todo iban a hacer la animación, esto es cuando les ve a Mendi y se mueren ay mira mira los japoneses están haciendo fotos con Oscar y Estorado Cristal saludale, saludale a bailar, a bailar ¿cómo se canta en Navidad? ha venido Telemadrid el que todo lo sabe Héctor que se mueve el tren, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ay madre mía a ver yo, pero no grabé lo que no sabe, lo que no sabe es que estoy grabando está grabando van a creer que no la vamos a sacar hola que rápido va el tren de la Navidad ¡bien! vale, un aplauso para ellos por favor ¡bien! 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 ¡fue buena comentaba! ¡bien! ¡bien! he contado con un descenso en el número de cartas que escribís a los Reyes Magos ¡Batatán! ¡bien! 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 ¡Batatán siempre es mi favorita! golo venga, tú tienes ¿que vas a pedir para ti? ¿Qué vas a pedir para Héctor? Ah, ¿viste a tu hermano también? Yo quiero hablar de él Pero a él, a él No te dé vergüenza No te dé vergüenza Rayo McQueen Rayo McQueen Ven, ven aquí Ven ¿Dónde vas? Hola Hola Un mensajero El mensajero de los reyes Y los conoce en persona Hasta luego Los conoce en persona A los reyes Ha pedido a Rayo McQueen Está ahí con una presión Y que pido, y que pido Y me ha dicho a mi antes los pijamas Y ahora de repente viene él y le dice Rayo McQueen Acabamos de hacer una paradita Esto llega a Pitis Y para Y entonces luego ahora Reanudamos Y volvemos a Príncipe Pío La verdad es que se me ha hecho súper corto hasta aquí Solamente he quedado a la mitad Está súper divertido porque Ha venido el Paje Sebastián Oh, es que coincidencia He intentado que la escriba alguna vez Pero todavía no sabe muy bien en lo que consiste Y hasta ahora quería pedir los pijamas Pero ha pedido a Rayo McQueen No sé cómo me sorprende y todo Ha pedido para él los pijamas grandes Y para Héctor los pijamas pequeños Porque dice que es pequeño Hay un rayo Hay un rayo Hay un rayo Toma ya Ooooo Ay que chulo ha estado Nos ha encantado Los niños así Con los ojos abiertos todo el rato Les ha encantado Y además como interaccionas Un montón porque vienen los pajes Y tal Tiene un montón de animación Ha sido un acierto Venir Y ahora Vamos a por un café ¿A dónde? Al Dunkin Esto es Pero Es navidad En navidad hay que engordar Y punto Pero bueno si venimos a por un don Y nos hemos encontrado con papá noel Mirad A ver a ver Que hacen Bueno bueno Oscar alucinó Empieza papá Que está papá noel Y nosotros no la habíamos visto Habíamos visto al duende Y no no Está papá noel Hola ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? Al papá noel Que hola papá noel Llevan hasta su gorro Díselo ¿Qué le he pedido? Toma Toma Para ti Le damos un besito a papá noel Vamos a pedir a Rayo McQueen Al Rayo McQueen Dale un besito Venga Mándale un besito Anda Anda ¿Cuál te has pedido Oscar? De la casita Ah de la casita me encanta Yo me he pedido un clásico Soy más clásica Mira no Que pues nada Os vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado nuestro día En el tren de la navidad Y os recomendamos que vengáis con los peques Porque es que es Se lo pasan genial Es una hora y media Una cosa así Una hora y media Una hora cuarenta Y es genial Yo creo que el del día cinco Va a estar súper guay Pero yo creo que será el que antes se llene Así que nada Espero que probéis Y nos vemos en el siguiente vlog Casi casi feliz navidad Que ya sabéis Darle like Suscribiros Darle campanita Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!